Música Yo les quiero pedir un gran favor. Quiero que levanten la mano las personas que tienen más de 40 años. Ahora quiero que levanten la mano las personas que tienen más de 30 años. Quiero que levanten la mano las personas que tienen más de 14 años. Buenísimo. Sucede algo. Tenemos algo positivo y algo negativo de esto que les acabo de decir. Lo positivo es que me hicieron un favor sin conocerme. Y eso es lo que hacen los seres que yo más admiro en la vida. Pero lo negativo es que mi charla era para niños. Entonces no sé qué hacer. Porque yo venía a hablar con niños. Para que nos riéramos un rato y para que compartiéramos. Entonces, pues ni modos. No puedo hacer la charla. No, mentiras. Les voy a hablar más bien de otro tema, entonces, que de pronto a todos nos puede gustar. Les voy a hablar de viajar. Creo que a la gran mayoría nos gusta viajar. Y yo empecé a viajar. Esa foto la tomé hace 11 años. Empecé a viajar. No porque me gustara viajar. Yo empecé a viajar porque cuando estudiaba fotografía dije, debe ser increíble tomarle una foto a un delfín rosado. Y me fui para el Amazonas. Y la foto del delfín rosado nunca existió. Porque es muy difícil. Y los que han estado allá saben que es muy complicado. Pero sí entendí que la fotografía era una excusa realmente para viajar. Que detrás de los viajes hay un montón de cosas más que valen y que aportan. Y así fue como decidí viajar. Empecé a viajar y ha sido un gran aprendizaje. Conociendo, viviendo, disfrutando. Lastimosamente, en el año 2011, tuve un accidente. Un accidente que me cambió para el resto de mi vida. Yo practicaba este deporte y tuve un accidente en el que me atropelló un bus. Y estuve en cama varios meses. Y ese accidente me dejó unas secuelas y los médicos me decían que yo no iba a poder volver a trotar, a correr, a saltar, a jugar fútbol, a hacer cualquier cosa que fuera de impacto. Así que mi vida se alteró y cambió. Y justo en ese momento de mi vida, estaba mal económicamente y tenía que seguir adelante. Así que seguí trabajando. Trabajaba en un restaurante que tenía seis pisos. Y fueron miles de veces en las que me tocó quedarme sentado porque no podía seguir caminando. La vida siguió y yo me adapté. Me adapté a mi condición. Pero también entendí que yo no viajaba para escapar. Yo viajaba para volver. Para volver y compartir. Porque ahí está la esencia. Viajé por muchos países. Era mi sueño. Y fui afortunado y lo logré. Y había que compartirlo. Seguí viajando. Fui a culturas muy diferentes a las nuestras. Donde todo cambia. Los olores, la comida, la gente. Seguí viajando. Conocía más culturas diferentes que me llenaban, me enriquecían como ser humano. Estuve en el primer mundo también, aprendiendo un poco de ellos. En países que se quedaron quietos en el tiempo. En la bella París, que es la ciudad del amor. Y así. Pero me di cuenta que hacía falta algo. Y era que yo no me conocía a mí mismo. Y para conocerme a mí mismo, tenía que conocer a mi patria. ¿Por qué? Porque es que uno es todo lo que lo rodea. Y uno se construye a partir de todo, todo lo que lo afecta en la vida. Así que decidí volver a Colombia. Y gracias a una fundación en donde soy profesor, empecé a compartir con la gente. Por acá en Cundinamarca, cerca. Y empecé a ver la pluralidad de nuestro país. Y la riqueza de los seres humanos que tenemos. Pero para ese aprendizaje, yo necesitaba a alguien que llevara el timón. Y creo que ellos son los que llevan el timón. Y aprovechando, él es un niño de la Guajira. La Guajira fue la que me abrió las puertas al principio. Y descubrí que los niños eran quienes me iban a enseñar absolutamente todo. Todo. Porque los niños tienen más sabiduría que cualquiera de nosotros. Tienen una inocencia única. Y tienen algo tan mágico, y es que no juzgan. Porque ellos siempre se ven como iguales. Y yo me preguntaba, ¿por qué me relaciono así con los niños? ¿Qué es lo que hace que exista este vínculo? Porque es que, de verdad, yo flipo con los niños. Es más, me gusta estar más con los niños que con los adultos. Y quería entender por qué pasaba eso. Y entendí que había sido por la niñez que yo había tenido. No diría que fue una niñez desastrosa. Porque no fue así. Pero sí tuvo muchos momentos negativos. Muchos. Como también tuvo unos positivos. Pero me tardé muchos, muchos años entendiendo que era la parte positiva. Y entendí que yo había tenido que vivir así, esa niñez, tal cual, para ser lo que soy hoy en día. Y para poder conectarme así con ellos. Ellos me han enseñado absolutamente todo. Y creo que en ellos está la salvación. Ellos me han enseñado a recorrer el país y a entenderlo y a disfrutarlo de una manera única. En donde no hay diferencias. Como él. Un niño que tiene una diferencia, pero que sigue siendo feliz. Creo que si yo no hubiera pasado por todas estas situaciones cuando fui niño, no hubiera llegado a entender lo que realmente cada uno de ellos me estaba enseñando. Si hay algo que yo amo hacer, es compartir, pero compartir anhelo. Nuestro país es un país que vive muchas injusticias. Que en donde llego hay maltrato, hay cosas que ni siquiera yo puedo dimensionar. Pero yo siempre he pensado algo y es que ya está bueno de compartir todo eso, toda esa maldad. ¿Por qué no compartir anhelo, esperanza, felicidad? Porque creo que ese granito que vamos aportando va construyendo y va motivando a más personas a que también sigan siendo así. Les voy a contar de todos esos viajes dos historias muy puntuales. Ella es Terremoto. Bueno, así la apodé yo porque la verdad, la niña, yo lo amo y todo, pero hasta cierto punto porque Terremoto tenía una energía descomunal. Terremoto vive en la frontera entre la selva del Perú y la Colombia, en un corregimiento que se llama Puerto Arica. Le dicen Puerto Mosquito porque es impresionante la cantidad de moscos que hay allá. Y sí que tienen problemas allá. De desigualdad, de abandono del Estado, de violencia, de narcotráfico, de abusos. Pero ella, Angélica se llama, que tiene 11 años. Angélica me enseñó la importancia de entender nuestro entorno. Me enseñó que todo lo que nos rodea es lo que nos hace, es lo que nos hace seres humanos. Y que si yo no estoy en armonía con ese entorno, no va a lograr salir adelante. Fueron tres horas el día que pasamos con ella caminando. Yo duré allá una semana, pero esas tres horas creo que me marcaron, y me marcaron de por vida. Y le agradezco al universo que ella haya aparecido. Y lo más bonito es que me sigo hablando con ella. Porque hay una persona en la comunidad que tiene un celular, y hay una parte en la pequeña comunidad donde coge la señal. Y hace poco estuve en otro país y me la llevé a viajar, virtualmente, aprovechando la tecnología. Este personaje que ven acá se llama Irene. Irene tiene siete años. Irene es de una comunidad indígena que se llama Kakua, en una comunidad llamada Huacará, en donde para llegar debes llegar hasta Mitú, tomar una lancha una hora y media, y luego caminar durante dos horas y media por la selva, con el agua hasta acá siempre. Y así fue mi recorrido, caminando fuerte, exhausto, había muchos moscos, humedad, de todo. Cuando la selva te abruma, cuando empezó a desaparecer, y empecé a ver la comunidad, ella fue la primera persona que vi. Y estaba sonriendo y jugando. Y yo lo único que hice, se me olvidó mi cansancio, tiré la maleta y me puse a jugar con ella. Y no fueron uno, ni dos, ni tres, sino como cinco días, en los que lo único que hicimos fue jugar. Irene no habla ni una sola palabra del español. Ni una sola. Y fue la que me dejó la elección de vida más grande, más, más grande que hay. Irene me enseñó algo que realmente todos deberíamos tener muy, muy latente. Me enseñó a ser feliz. Pero me enseñó a ser feliz desde acá, desde adentro, a amarme, a respetarme, a valorarme, para poder luego aportarle a otros más y ayudarles en ese camino de la felicidad. Porque si hay algo que debemos tener claro, es que primero debemos sentir plenitud acá y acá para poder ayudar. Y ahora les voy a decir algo a ustedes. Estos niños, estos viajes, me ayudaron a revelar mi vida. Y gracias a eso, he tratado de ayudar a revelar la de otros. Yo quiero que ustedes se pregunten, de verdad, ¿cómo están revelando sus vidas? ¿Cómo lo están haciendo? Y piensen que siempre va a haber algo negativo y algo positivo. Depende de nosotros ver cómo lo utilizamos. Porque recuerden algo, la vida es para ser feliz. Y solo hay una. Pero la felicidad no es felicidad si no se comparte. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.